Y es tan fácil para ti decir adiós, nunca mencionar un perdón Lo siento, me equivoqué, de rutina en un juego se convirtió El orgullo es el ganador, te pierdo amor, hoy otra vez Se terminó, de la manera más sencilla se acabó Hoy diste besos y caricias, humillón, y te bastó Se terminó, para perder De mil razones, mil motivos, sabes bien Cuando te quise yo que tanto me escorrice Tal vez pagué, no lo hice bien, no lo hice bien Sé que no pude hacer las cosas bien, perdóname Tantas formas de arreglar la situación, nunca mencionar un perdón No hubo ganas que enseñó Eran recuerdos grabados para el adiós, locos días de tu guión Y la pasión, de nuestro amor Se terminó, de la manera más sencilla se acabó Hoy diste besos y caricias, humillón, y te bastó Se terminó, para perder De mil razones, mil motivos, sabes bien Cuando te quise yo que tanto me escorrice Tal vez pagué, no lo hice bien, no lo hice bien No lo hice bien, no lo hice bien No lo hice bien, no lo hice bien, no lo hice bien No lo hice bien, no lo hice bien, no lo hice bien No lo hice bien, no lo hice bien, no lo hice bien No lo hice bien, no lo hice bien, no lo hice bien No lo hice bien, no lo hice bien, no lo hice bien No lo hice bien, no lo hice bien, no lo hice bien No lo hice bien, no lo hice bien No lo hice bien, no lo hice bien, no lo hice bien